hola hoy les voy a traer la crítica de la película elemental o elementales es la más nueva película del estudio de pixar chicas y chicos por favor si ustedes no están suscritos a mi canal por favor suscriban que yo les estaría eternamente agradecido desde ya muchas gracias esta película es la más nueva película del estudio pixar es una película que tiene cosas que a mí me gustaron mucho pero tiene otras que lamentablemente las trajeron para abajo la película y creo que realmente destrozaron esta película esta película tenía el potencial para hacer una muy buena película pero creo que realmente se queda a medio camino y creo que esta película le están lloviendo las malas críticas y la taquilla está siendo muy mala con esta película ya pasó una semana porque esta película se estrenó primero una semana antes en eeuu y en muchos otros latitudes donde se estrenó y créanme que la crítica y la taquilla están siendo muy malas con esta película esta película volvió a pixar a los cines después de varios estrenos que se fueron directo a disney plus y creo que esta película está siendo muy vapuleada a mí en lo personal esta película es cosas que me gustaron y cosas que no empecemos por la producción cinematográfica la producción cinematográfica es maravillosa realmente me encantó la producción cinematográfica es una producción cinematográfica de excepción la fotografía es maravillosa me encantó todo lo que tenga que ver con fotografía la película visualmente hablando se ve muy bien como se ve la película tiene un aspecto visual muy bueno lo que me encantó es el diseño como está diseñado el mundo y el universo de elemental muy bueno el diseño de arte está muy bueno el diseño de personaje el arte que hay detrás de la película muy bueno como en los efectos especiales el uso del si hay en mezclado con la animación tradicional maravilloso me gustó mucho muy bueno es muy bueno la fotografía la iluminación la paleta de colores el uso de los colores está muy bien como están diseñadas esta película el arte muy bueno tiene un arte muy bueno es maravilloso el arte sorprende cuando tú ves esta ciudad de los elementales es maravilloso como está el recreado el mundo y el universo de elemental es muy bueno hay que ser justo esta película tiene una producción cinematográfica sorprendente en el cine se ve maravilloso es muy bueno todo lo que tenga que ver con con cinematografía es muy bueno como está hecha el mundo que cada elemento tiene su sus particularidad es muy bueno muy bueno lo que me gustó es que cada cada mundo cada elemento luego los personajes no están clonados tienen su individualidad y tienen su personalidad y está muy bien a mí me encantó como está diseñado todo eso lo lo los elementos de tierra de agua de aire las nubes el mundo de fuego todo está maravilloso realmente eso a mí me para sacarse el sombrero el arte de la película el diseño de personaje el diseño de niveles de mundos maravilloso el mundo como está hecho el mundo de elementos muy bueno muy bueno hay que sacarse el sombrero que la producción cinematográfica está muy bien otra cosa que está muy bien en la música la música en la película también está muy bien a mí eso es cuanto a producción cinematográfica estamos en presencia de una muy buena película en esos pixel hay que sacarse el sombrero que hizo una realización cinematográfica de excepción la la animación es muy fluida el uso de del cgi los movimientos de los personajes me gustó que el mundo y todo y el elemento reacciona a los a cómo están los personajes psicológicamente y emocionalmente muy bueno los colores los colores todos eso está muy bien eso a mí me encantó me maravilló y en el cine se veía maravilloso en eso hay que sacarse el sombrero esta película tiene un problema que es cuando los cineastas a la hora de armar esta película y ahora a la hora de escribir el guión para que no les quede muy simple los cineastas muchas veces escriben líneas argumentales para engordar la película y ponerle más líneas argumentales a la película en el primer acto de la película era maravilloso porque nos muestran toda la historia de esta familia toda la historia de los inmigrantes toda la historia de cómo esta familia llegó a la ciudad de los de los elementos y todo esto todo eso estaba maravilloso el primer acto lo disfruté mucho entonces yo pensaba esto es una crítica sin spoiler yo pensaba que toda la película y a girar en torno a la vida como inmigrantes de esta familia pero los cineastas el cineasta y los guionistas complicaron la película colocándole más líneas argumentales a esta película y creo que es más querer ambicionar más la película para abajo creo que esta película tiene varias líneas argumentales tienen la línea argumental de la familia inmigrantes tienen la línea argumental de la protagonista y tienen la línea argumental de la comedia romántica porque esta es la primera comedia romántica de Pixar y creo que eso la línea argumental de la comedia romántica fue lo que lastró la película para abajo el primero analizaremos la línea argumental de la familia inmigrante creo que si la es la esta película sólo ha tratado única y exclusivamente en la línea argumental de esta familia inmigrante creo que realmente hubiéramos estado hablando de una película maravillosa porque todos los momentos en los cuales la película habla sobre esta familia inmigrante todo lo que tenga que ver con 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 esta familia de 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 su negocio creo que la película debería haber haber haberse a verse toda la película tenía que haber girado en torno a eso porque todas las escenas y toda la 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 las partes donde los contaban esta historia la película sube y está maravilloso toda esa línea argumental está muy buena y la película debería haber girado en torno a eso y girar en torno al drama de 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 la protagonista de hacerse cargo de de la de la tienda y de las tradiciones familiares o girar o ir girar seguir sus sueños y la película debería haberse haber haberse desarrollado en ese en ese ambiente si la película hubiera hecho eso hubiéramos estado hablando de una película muy buena pero complicaron la película colocando esta línea argumental de de la comedia romántica que lastra la película para abajo porque esa línea argumental es terrible está muy mal escrita es una línea argumental que tú la vas adivinando durante todo el metraje es una línea argumental que tiene todos los clichés los lugares comunes de las comedias románticas me recuerda mucho a las comedias románticas de las películas de merr ryan esas películas tontas y tiene todos los clichés de las películas de de comedia romántica y creo que todas las secuencias las y la la los momentos que está esa línea argumental de la comedia romántica en la película la está en la película para abajo por 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 los clichés por cómo está escrita que tú la vas adivinando a través de todo el metraje que no realmente esa línea argumental está de más está de más los cineastas cuando el equipo que armó esta película cuando quiso ambicionar más colocaron esa línea argumental esa línea argumental lastró la película para abajo realmente esas escenas son muy aburridas yo no haya la hora que pasar para que volviéramos a la otra línea argumental porque la otra línea argumental es la buena pero muchas veces menos es más una película más simple más sencilla hubiera sido mucho mejor pero esa línea argumental de la comedia romántica muy fome muy fome y la película con menos metraje hubiera sido mucho mejor se sólo ha concentrado en la vida de esta familia de la tienda y el drama de la protagonista con el drama de ella y las tradiciones familiares y eso era basado en eso hubiéramos estado en presencia de una película muy buena el primer acto es maravilloso yo pensé que la película iba a girar en torno a eso pero no fue así y lastró la película para abajo realmente lastró la película para abajo esta película hubiera sido maravillosa si se hubiera basado en eso y en una segunda película meter el drama de la comedia romántica pero en esta debería debieron haberse concentrado en eso esta esa es mi humilde opinión la película tiene una producción cinematográfica muy buena y una línea argumental de la vida de los inmigrantes en este mundo que eso está muy bien pero los demás aburrido predecible y fome chicas y chicos por favor si ustedes no están suscritos a mi canal por favor suscríbase que yo les estaría eternamente agradecido si ustedes le ponen un like un comentario yo les estaría eternamente agradecido si ustedes comparten este este vídeo en todas sus redes sociales les estaría eternamente agradecido y desde ya muchísimas gracias y será hasta un próximo vídeo chao que les vaya bien